hola amigos de todos o dura hoy día una nueva clase en el curso que estamos llevando de html diseño de página web con el lenguaje nativo es decir html es el lenguaje nativo de la creación de página web así que hoy día vamos a ver lo que son los enlaces lo que son los hipervínculos en esta página así que manos a la obra lo que vamos a hacer en este momento es abrir el bloc de notas correcto y vamos a empezar como siempre poniendo la estructura básica de una página web aunque eso ya creo que todos lo sabemos después de tantas clases así que vamos a ponerlo de todas maneras listo el encabezado el título vamos a poner el nombre de la clase que vamos a hacer hoy día hipervínculos correcto cerramos la etiqueta del título y cerramos la etiqueta del encabezado muy bien abrimos ahora code correcto ahora no te olvides de suscribirte en el canal todo software de darle like a los vídeos que están muy buenos y síguenos en cada una de las clases que vas a ver que son bastante sencillas así que empecemos a ver vamos a ver entonces en este caso cómo crear hipervínculos vamos a ver cómo cómo crear hipervínculos a páginas externas es decir páginas que nos encuentran no es dentro de nuestro de nuestro sitio web vamos a ver enlaces a archivos también enlaces a un correo electrónico y enlaces a la misma zona de nuestra página web muchas veces nosotros tenemos páginas muy extensas con mucha información y estar bajando la barra de desplazamiento a veces no es una de las mejores opciones porque los que visualizan nuestra página van a tener que bajar y eso este a nadie lo que le gusta estar bajando podemos hacer un pequeño índice en la parte superior indicando los subtítulos de nuestra página y todo el contenido que tiene y el hacer clic a la página web. que automáticamente te lleve hacia lo que la persona que está visitando nuestra página quiere ver en sí entonces, vamos a poner manos a la obra, entonces ya acabamos de abrir el blog de notas, vamos a poner algunos hipervínculos por ejemplo, a Google ponemos la etiqueta BR, para que nos permita bajar a la siguiente línea porque si no los textos van a estar pegados vamos a ingresar a Facebook no a Facebook, a YouTube a YouTube vamos a ingresar a un diario del Perú, vamos a ingresar a BR a el comercio listo, a ver, vamos a guardar primero guardar como vamos a poner el nombre de la clase, pero tenemos que ir vamos a ir al escritorio, correcto vamos a poner hipervínculos punto html ok, lo guardamos listo, ya está creado vamos a compartir pantalla con ambos botón derecho abrir con Firefox listo acá aparecen los textos que hemos puesto pero nosotros queremos verlo como un hipervínculo si queremos verlo como un hipervínculo no hay problema vamos a ingresar ahora la etiqueta para insertar un hipervínculo es la etiqueta A esta es la etiqueta para insertar un hipervínculo la etiqueta A ahora la etiqueta A tiene un atributo que se llama href el atributo href es el que me permite poner la dirección de donde quiero dirigirme en este caso ponerle la url ¿no? que es la dirección de una página web a ver entonces ponemos href igual y entre comillas vamos a poner la página a la que queremos visitar entonces acá le vamos a poner h ttp dos puntos slash slash triple de doble punto google punto com correcto vamos al final de la palabra es decir el hipervínculo va a ser este texto que va a estar acá la etiqueta A es una etiqueta emparejada así que tenemos que cerrar vamos a ponerlo con mayúscula correcto acuérdense puede ir con minúscula la etiqueta pero por norma vamos a ponerlo acá con mayúscula correcto igual que todas las etiquetas que estamos trabajando muy bien aquí entonces ya tengo el hipervínculo a google desde mi página ahora acá queremos tener youtube entonces vamos a seleccionar esto lo vamos a copiar vamos a pegarlo acá y acá en vez de ponerle google le vamos a poner youtube con minúscula vamos a ponerlo youtube youtube correcto y vamos a cerrar la etiqueta listo entonces acá ya tengo mis dos hipervínculos externos vamos a poner uno más acá debería decir minúscula el comercio punto p ajá y cerramos la etiqueta a muy bien entonces acá ya tengo tres hipervínculos externos y acá los textos que van a contener ese hipervínculo así que vamos a guardar es decir vamos a actualizar la información que hemos cambiado y vamos a venir a nuestra página y lo actualizamos listo si te das cuenta ahora debe estar apareciendo todos como un hipervínculo cuando paso el cursor del mouse vas a poder observar que cambia de forma a una mano que te indica que son hipervínculos ahora aparece muy junto así que acá en vez de br vamos a poner etiqueta p que me permite declarar nuevos párrafos para que tenga un espaciado mayor y podamos diferenciarlos ahora sí vamos a hacer clic a ver acá en google muy bien aparece el navegador o mejor dicho el buscador de google vamos a poner youtube carga correctamente se vemos vamos a poner el comercio muy bien aparece entonces la dirección del comercio retrocedemos listo entonces ya hemos creado hipervínculos hipervínculos que nos van a llevar a páginas externas en esa página ahora vamos a ver hipervínculos que me permiten descargar o visualizar archivos vamos a venir acá al final vamos a presionar enter acá le vamos a poner como un título enlaces externos vamos a poner otra vez etiqueta p y le vamos a poner enlaces a archivos correcto a ver primero vamos a ver si tenemos algún archivo acá tenemos este libro de notas vamos a ver vamos a utilizar este documento listo un documento y una imagen a ver vamos a utilizar vamos a utilizar esta imagen a ver listo ok muy bien vamos a utilizar esta imagen de acá y este documento para utilizar los enlaces de archivo ok entonces vamos a poner acá ag vamos a poner la etiqueta p y acá vamos a poner documento correcto listo ahora lo que vamos a hacer vamos a poner acá los enlaces como ya lo tengo copiado control v muy bien entonces acá en vez de poner http lo único que tengo que hacer es poner el nombre del archivo y su extensión mejor dicho su formato entonces vamos a poner acá por ejemplo si quiero que sea el documento pongo el nombre que es 1 punto el tipo de archivo o el tipo de formato que tiene correcto este es un documento de Word si es un documento de Word tiene que ser Docs vamos a poner con minúscula Docs este documento listo pero esto tendría que ir disculpe control x esto tendría que ir acá porque acá va el documento ok listo vamos a disculpe me estoy equivocando acá ahí está el documento vamos a borrar esto listo acá vamos a poner etiqueta a ok 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 ahora acá vamos a poner copiamos esto en imagen vamos a poner el nombre de la imagen con su extensión jpg según lo que me indica esto sí tipo de archivo jpg entonces acá le vamos a poner el nombre preguntados punto jpg listo vamos a guardarlo archivo guardar y vamos a abrir nuestra página vamos a actualizarlo correcto ahí está acá nos aparece porque acá no hemos bajado vamos a poner etiqueta P listo vamos a actualizar acá ahora sí muy bien entonces cuando hagamos clic acá en imagen lo que va a pasar es que vamos a poder observar la imagen que hemos hipervinculado si venimos acá a documento lo que nos va a decir es si deseamos abrir o descargar el documento que hemos puesto como hipervinculo correcto dependiendo del tipo de archivo o lo muestra o te va a aparecer este mensaje que dice si lo quieres descargar o si quieres abrir el documento correcto muy bien cancelamos listo entonces en este caso vamos a armar un poquito nuestra página listo ahora sí entonces ya hemos visto los enlaces externos los enlaces externos acuérdense que debes utilizar href y el url de la página a donde quieres dirigirte en este caso tienes que poner http dos puntos slash slash www la página punto com ¿no? ahora también acabamos de ver lo que son los enlaces archivos un enlace un enlace un enlace un documento ¿correcto? vamos a ver otro tipo de enlace vamos a ver ahora los enlaces a un correo electrónico por ejemplo ¿no? vamos a poner acá etiqueta p vamos a poner enlaces a correo a correo electrónico muy bien vamos a poner etiqueta p de nuevo vamos a poner a un correo electrónico por ejemplo podemos poner acá enviar sugerencias a dos puntos vamos a poner un nombre parco acá vamos a poner etiqueta a href igual abro comillas y acá voy a poner vamos a separar esto para que se vea vamos a poner un nombre un nombre reservado ¿correcto? el nombre reservado para que puedas enviarle un correo electrónico es mailton bueno acá lo he puesto en mayúscula lo vamos a poner en minúscula mailton ¿correcto? tú pones mailton dos puntos el correo electrónico al que vas a enviar por ejemplo voy a poner marco al 64 hotmail.com listo y acá y acá vamos a cerrar la etiqueta ok ya lo cerramos entonces acuérdate a href igual entre comillas tienes que poner primero la palabra reservado el nombre reservado mailton dos puntos y el correo electrónico a donde quieres enviarlo acá faltó cerrar las comillas listo abierto comillas acá y cerrado comillas acá a ver vamos a guardarlo para ver si es cierto actualizamos muy bien acá aparece el texto que hemos puesto marco en este caso un nombre y el correo electrónico ahora si hacemos clic acá nos aparece que no tenemos habilitada la opción para enviar el correo electrónico todavía porque no existe pero bueno esta es la palabra reservada correcto mailton dos puntos el correo electrónico al que se le va a enviar listo venimos acá y nos falta ver otro tipo de enlace que es un enlace a zonas del mismo documento para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a marcar enlaces externos como un hipervínculo que nos dirija hasta este texto de acá ¿correcto? vaya si queremos hacer entonces un enlace a la misma zona vamos a hacer lo siguiente ¿correcto? primero vamos a marcar a donde queremos ir queremos poner una marca para hacer donde queremos ir por ejemplo yo quiero marcar este texto para que cuando yo haga clic acá en enlaces externos automáticamente me lleve a este texto ¿no? vamos a hacerlo vamos a poner la etiqueta a espacio href igual abrimos comillas y le vamos a poner ah un momento disculpen acá hay un pequeño problema href es para yo dirigirme acá le vamos a poner name el nombre de la marca que quiero poner acá le vamos a poner como nombre de marca enviar con minuscule vamos a trabajarlo enviar si lo comillas ok enviar así se va a llamar y acá cerramos la etiqueta ok name enviar entonces ¿qué estamos diciéndole? que a este texto lo estamos marcando con este nombre está marcado es decir va a ser reconocido esta parte como enviar ahora vengo al texto que quiero que sea el que me dirija a esa marca y también le voy a poner la etiqueta espacio acá si pongo href igual entre comillas entre comillas para que se vea acá no voy a poner http no voy a poner el nombre del archivo sino tengo que poner el nombre de la marca a donde me quiero ubicar entonces antes de poner el nombre de la marca pongo el numeral y le pongo enviar cierro comillas muy bien ya tengo entonces listo entonces acá le estoy diciendo que quiero que quiero href que quiero ir a esta marca y cuál es esta marca lo que hemos puesto acá correcto la marca es esta donde dice enviar sugerencias ¿por qué? porque ahí le hemos puesto el nombre de enviar lo hemos marcado con ese nombre así que archivo guardar actualizamos nuestra página si se dan cuenta aparece como un hipervínculo cuando hagamos clic vamos a ver la misma página porque no tenemos más contenido por eso deberíamos tener unas unas cuantas líneas de contenido para poder verlo correctamente cómo se ubica pero yo hago clic acá no se mueve no hace absolutamente nada porque es esto y eso está en la primera pantalla si hubiera más información hacia abajo entonces si lo podría ver cuando haga clic allá automáticamente aparecería esto como título de marca que he puesto muy bien amigos es un nuevo video lo acabamos de terminar acuérdense hipervínculos en html si te gustó el video dale un like recomiendalo con tus compañeros con tus amigos suscríbete en el canal y hasta un próximo video nos vemos es todo por todo software